Mi amor, te quiero, te adoro, no puedo parar yo de pensar En ese cuerpo perfecto, tan tierno, quisiera tocar Tu carita Hacerte sentir la mujer más hermosa, hacerte el amor en la cama Con rosas quisiera besarte y poder tenerte Llevarte a la luna, abonaste mil veces como aquella vez que llegamos Del baile, se nos pasó el tiempo en que solo Dios sabe Te besaba el cuello mientras me marcaba Hicimos mil travesuras en la cama Recuerdo que sigo siendo dueño de ti Hacerte sentir la mujer más hermosa, hacerte el amor en la cama Hacerte sentir la mujer más hermosa, hacerte el amor en la cama Con rosas quisiera besarte y poder tenerte Llevarte a la luna unas tres mil veces como aquella vez que llegamos Del baile, se nos pasó el tiempo en que solo Dios sabe Te besaba el cuello mientras me marcaba Hacerte sentir la mujer más hermosa, hacerte el amor en la cama Recuerdo que sigo siendo dueño de ti Te apuesto de los temas originales, dice más o menos Así Así Te apuesto de los temas originales, dice más o menos Estuve recordando las veces que te hice mía Y cuando llegaba de sorpresa a tu casa y te sorprendía Amor como el mío, nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba, nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui Yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Ahí te va, chiquitita Sé muy bien que dices que me odes a toda la gente Pero te conozco y se nota además que te mueres por verme Amor como el mío, nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba, nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui Yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Los corribios originales El güero, sus amigos de Marquemep Dice más o menos Así, jala ese viejo El güero, sus amigos de Marquemep El güero, sus amigos de Marquemep El güero, sus amigos de Marquemep Yo no soy lúcido, mucho menos presumido Pero si me doy a respetar A los envidiosos verán como los detesto Porque no más hablan por hablar Pacas de billetes produciendo diariamente Pues mi meta ha sido duplicar Odio las mentiras, pero adoro a mi familia Y por ello yo voy a luchar Y la crudelota Llevo en mi pecho ranchito Que no hay de olvidar Fue donde viví mi infancia Pero ya tengo ganancias Y gracias ya andamos bien Vestidos a patito fin No es lo que me miran a aportar Ahorita andamos bateando Poco a poco progresando Y nadie me va a tumbar Este es Marquemep Ya sabes No soy traficante Pero festejo a lo grande Y con amigos jalo un buen bandón Tengo mil veinte años Y el que ocupe de mi mano Tendrá cien por ciento Me apoyo Ni rico ni pobre Pero tengo lo que quiero Y mis gustos siempre me los doy Mucho le agradezco al viejón Por sus consejos Y por todo lo que me inculcó Y mientras hay que disfrutar la vida Porque cualquier día se nos va Muchas cosas me han pasado Pero nunca me han quebrado Todo gracias al señor De arriba que me cuide Y me protege Todo el tiempo del mal Por el valle ruleteando En mi carro ando zumbando El güero se oye mental Y mientras hay que disfrutar Hay momentos que quisiera Verte pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona Con la que podía ser yo mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento Que yo no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo Y al carajo todos esos besos Que me regalaste Porque ven la situación En la que dejaste a mí Corazón por ti Ya acabó todo eso lindo Y al carajo todo eso lindo Que te vi Te va, mi amor Yo te quise mucho, 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 mucho Ya te superé Y que lo sabe Y que lo sabe Y que lo sabe el mundo Que ahora te quiero Pero lejos de mí Tú no eres bueno Tú no eres bueno Y mucho menos pa' mí Tus besos los extraño Pero no como pensé Fue lindo lo que hubo Pero bien algo mejor lo sé Y al lado tuyo no lo es Y acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento Que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Me dijeron Me dijeron que lo subes En la foto de tu estado Porque yo esas cosas de ti No las ando checando En fin Yo ya soy feliz Ya acabó todo eso lindo Que te vi Ya acabó todo eso lindo Que te vi Ya acabó todo eso lindo Que te vi Mi cortita siempre abajo del asiento Me gusta escuchar la música De viento Soy humilde de amor Soy alegre Sí señor De repente me voy pa' Guadalajara Tan con los cabos también puerto Hay harta pero en el rancho es mejor Allá no hay comparación Siempre gusto junto a mis amigos Me reservo el nombre y apellido Ahorita no traigo ni un pendiente Mejor me rolo un gallito de la verde No me preocupo por billete No me preocupo por billete De morro yo siempre tuve mis carencias Pa' acabar la noche y termine la escuela Pero miren donde estoy Pero miren donde estoy Poco a poco Pero ahí voy Pa' trabajo siempre he sido dedicado A lo mejor yo no tendré un doctorado Pero si hay para gastar Y no es por hablar de más Siempre gusto junto a mis amigos Me reservo el nombre y apellido Ahorita voy pasando en un race Saben que no me preocupo por billete Ya me despido de ustedes Por ríos originales Ya sabes que ruedas Y no me preocupo por billete Si tú te fueras de mí Te juro que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar Solo de imaginar Solo de imaginar Estar sin ti Si tú te fueras de mí Que inmenso Que eterno Sería mi sufrir Tú eres toda la razón Para que mi corazón Tenga que latir A veces quisiera Saber si tú me amas igual De mí que te parece mal Para borrar ese error A veces que lloras Quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Que siento por ti Que siento por ti Ya a todos Ya a todos Ya a todos Quisiera Quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal De mí que te parece mal De mí que te parece mal Para borrar ese error A veces que lloras Que lloras Quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Que siento por ti Que siento por ti Que siento por ti Que siento por ti Si. Vestido de San José, California Pásanos y así veo que te quiero más Contigo todo es perfecto, algo que no puede explicar Me encanta cuando me pierdo en tu piel Tus ojos cuando me miran me hacen estremecer Yo que ya no quería saber del amor Después de que me rompieron mi corazón Pero llegaste tú a rescatar A este terco que ahora no puede dejarte de amar Y es que me enamoró Tu forma de ser y también tu sonrisa Contigo no le pido nada a la vida Porque tan solo con tenerte junto a mí Yo me siento completo No quiero que nunca tengas en nuestra historia Poder besar tus labios para mí es la gloria Solamente tú sabes hacerme feliz Mil gracias por existir Yo que ya no quería saber Yo que ya no quería saber del amor Después de que me rompieron mi corazón Pero llegaste tú a rescatar A este terco que ahora no puede dejarte de amar Y es que me enamoró Tu forma de ser y también tu sonrisa Contigo no le pido nada a la vida Porque tan solo con tenerte junto a mí Yo me siento completo No quiero que nunca tenga fin nuestra historia Poder besar tus labios para mí es la gloria Solamente tú sabes hacerme feliz Mil gracias por existir Y así suena la banda Nube Stil de San José, California La mera cajeta ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si tú. Me llevo a la luna y también las estrellas. Llevo a la luna y también las estrellas. Y haceré tocar cada una de ellas. Y así el tiempo se nos fue pasando. Y en caliente me fui enamorando. Y me animé a robarse un besito. Gracias. Gracias. Y así el tiempo se nos fue pasando. Y es que tú, me encantas con esa mirada que me avientas tú Cintura me provoca tantas cosas y es que tú